Música 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 Una piña rienta en la arena, una pata en el ojo del tron, de su roja y amor su besito, y con esta palabra de amor. Música 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 Que lo moreno es bonito Moreno fue, yo los clavos que le clavaron Que le clavaron a Cristo Que le clavaron a Cristo, que lo moreno Que lo moreno es bonito El churro me lo traigo aquí El que quiera mucho me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El churro me lo traigo aquí 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 A saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido he dejado Donde yo lo recuerdo amaré El churro me lo traigo aquí El churro me lo traigo aquí El churro me lo traigo aquí Fuimos nubes que el viento apartó Somos piedras que siempre chocaron Cotas de agua que el sol resecó Corracheras que van terminados En el tren de la ausencia me voy Mi boeto no tiene regreso Lo que quiero es decirte hoy Pero no te devuelvo tu beso No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré A saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido he dejado Donde yo lo recuerdo amaré No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré A saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo lo recuerdo amaré No volveré ¡Ahí ya! 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 Fue una pena de amor y una tristeza, lleva a Isambo Manuel en toda altura, pasa la noche incantable moliendo café. Moliendo café, moliendo café, moliendo café, moliendo café, moliendo café. Cuando la tarde del ánguil se renace en la sombra, hay que mover los capitales vuelven a sentir, en esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el estalgo de la noche parece que me, en el estalgo de la noche parece que me, que en el estalgo de la noche parece que me. ¡Parece que me! La primera entrevista que el amor tiene, buenas noches madama, buenas las tiene. A la segunda noche me acerqué al oído, fuera doña y madama como le ha ido. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. ¡Parece que me ha ido bien, le doy las gracias, ya tengo preparada la calabaza! Esa calabacita yo no la quiero, porque dicen que tiene el amor de nuevo. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Si pasa malo rato me lo perdona, por eso soy la dueña de tu persona. Si tú eres la dueña de mi persona, en aquella mujer son la calabaza. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa'lante, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Por el azul de tu cielo, por el mar que te baña, bendita mi tierra guanche, viva mis islas canarias. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Los pasos pa' atrás, a la media vuelta vamos a empezar. que se ha ido por Tenerife bendita Tierra Canaria bendita Tierra Canaria bendita Tierra Canaria pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena hoy lo bueno recuerdo se caen todas las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Vamos! 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 Sueño de habitación en un hotel de carretera de unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta ¡Vamos! Sueño de habitación fue la por el colchón de mi cama ya despierta es la mejor solución para el dolor de cabeza hoy te intento contar hoy te intento contar que no te lo creas aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena con los buenos recuerdos de calco las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.